La Fundación X 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 Creo que es menor, creo que es menor y tiene que ver con ciertas desventajas muy estructurales, muy arraigadas. Cuando digo esto, acceso a la justicia no hay para nadie, hombres o mujeres, no en el país. El 1% de delitos que se sancionan. Claro, claro, claro. De este 11% es mínimo lo que se denuncia, para hombres y para mujeres, y esto tiene que ver con problemas estructurales en cada momento del acceso a la justicia. Para mí la pregunta es, ¿por qué en el caso de las mujeres? ¿Por qué es que las mujeres no se acercan a las instituciones? ¿Qué tipo de discriminación que es propicia nada más para este género, solo para las mujeres? ¿Qué las inhibe, que las previene, que se acerquen a las instituciones y que pidan ayuda? Antes de continuar, ¿tú quién eres, Ana Pekoba? Bueno, me defino como feminista. Vengo de ex Yugoslavia, pero ya llevo bastante tiempo trabajando en México. Siempre he estado cerca de los temas de género y X es finalmente mi oportunidad de hacer algún cambio en concreto para reducir la discriminación contra las mujeres. Y en X llevas dos años. Llevo dos años en X, correcto. Y me comentabas antes de iniciar el programa que tienen un programa, perdón por la redundancia, vinculado con el asunto de las drogas y la detención de las mujeres. Claro, claro. ¿Cuál es ese programa? Desde hace poco tiempo empezamos a ver el fenómeno de encarcelamiento masivo de mujeres por delitos de drogas. En el fuero federal, los delitos de drogas son una... es la primera causa de encarcelamiento de las mujeres. ¿A partir de cuándo? Bueno, esa es una dinámica que se registra en la última década y no es típica solo para México. Es un fenómeno en toda la región, en toda Latinoamérica. Y es muy interesante porque es muy desproporcional el crecimiento del número de las mujeres. Se habla de más de 100% comparado con solo 40% en el caso de los hombres. Y es muy interesante, digo... A ver otra vez, ¿cuáles son las proporciones? Más de 100% el crecimiento de la tasa de la población femenina carcelaria en comparación con 40% en el caso de los barrones. O sea, 60% más. Sí, sí. Es una diferencia importante. Y lo interesante es que las mujeres se involucran en los eslabones más bajos de la cadena del narcotráfico. Casi siempre aparecen como mulas. Las que no saben ni siquiera el valor de la droga que transportan, solo saben cuánto van a recibir como pago por su servicio. O son introductoras de las drogas en los centros carcelarios. Y entonces su encarcelamiento realmente no afecta de ninguna manera significativa las dinámicas del narcotráfico. Luego, por otro lado, si vemos quiénes son estas mujeres, que 98% son primo delincuentes. Entonces, casi ninguna ha estado armada en el momento de la detención. Muy interesante, casi todas son madres y madres solteras. Entonces, por ahí, viendo estas dos cosas y luego, por otro lado, también los problemas, las deficiencias que registra nuestro sistema penitenciario. Todo el problema de la sobrepoblación, la deficiencia de programas, no adentro, pobres condiciones. Entonces, empezamos a argumentar desde X que el encarcelamiento probablemente no sea la mejor respuesta en este tipo de casos. No todas estas mujeres tienen que estar en la cárcel y que hay espacio para hablar, promover ciertas medidas alternativas al encarcelamiento. Ahora, como mera curiosidad, en el caso del encarcelamiento de los hombres, parece que hay una correlación también entre la posesión de un... Bueno, en el caso de la marihuana, por ejemplo, que es también un porcentaje muy importante de los que están encarcelados, ¿no? Pero son encarcelados porque tenían un cigarro de marihuana, dos cigarros de marihuana, incluso para consumo personal. Claro. Está asociado con el consumo personal. En el caso de las mujeres, ¿es el caso también? ¿Hay consumo personal o es más bien puro transporte? Hay, pero yo creo que la causa principal es transporte de marihuana, ¿no? Y esto es muy problemático, ¿no? En México, porque la posesión sí... O sea, el uso es legal, digamos, ¿no? Pero ya la posesión, la venta, el tráfico, eso ya es ilegal. Entonces, es muy interesante todo el debate que se está dando ahorita en torno a la nueva ley de marihuana. Creo que, digo, en el caso de las mujeres, sí, principalmente, la principal causa de encarcelamiento es justo el transporte de marihuana. Ahí están más de 42%. ¿Ustedes, como Fundación X, tienen alguna postura en torno de este asunto de la regularización de la marihuana, por ejemplo, o es algo que no les toca? Mira, no tanto. Nosotras a lo que nos enfocamos, en realidad, es cómo se pueden promover medidas alternativas al encarcelamiento, incluso sin mover el marco normativo actual. Hay mucho que se puede hacer si solo, por ejemplo, los jueces empezaran a pensar, a trabajar de otra forma, no tan formalista, no tan rígida, no tan cerrada, ¿no? Luego hay cosas muy puntuales que se pueden impulsar desde los institutos de las mujeres, las procuradorías, ¿no? En el marco este del debate alrededor de la regulación de la marihuana, sí, claro, apoyamos, creemos que si se suben un poco los niveles, ¿no?, de lo que está permitido, creo que esto permitiría liberar y sacar de la cárcel a un número importante de mujeres. Entonces, sí, participamos en el debate y tratamos de aportar la perspectiva de género, tratamos de ayudar a ver cómo esta, la política actual de drogas, afecta de manera distinta a las mujeres. No es que las afecte ni más ni menos que los hombres, ¿no?, sino es distinto. Y eso es lo que hemos tratado de aportar al debate. Ahora, en el caso de Estados Unidos hay un dato que es muy interesante, que es un dato que tiene que ver con la composición racial, ¿no? Ajá, claro. O sea, los negros que son arrestados, los mexicanos que son arrestados por el asunto de la marihuana son muy superiores a los blancos. Eso tiene un contenido racial evidente. En el caso de México, ¿esta diferencia puede establecerse en términos de género? No. Totalmente. ¿Ah, sí? Totalmente. Pero para la marihuana, digo yo. Todas, mira, como la mayoría de los delitos de drogas como causa de encarcelamiento de las mujeres son por marihuana, sí voy a hablar de esto. La mayoría de las mujeres encarceladas por delitos de drogas cumplen absolutamente con este perfil. Casi todas son pobres, son bajo nivel de escolarización. No se ha documentado mucho y las mujeres indígenas sí representan un pequeño porcentaje de la población femenina carcelaria, pero dentro de la población carcelaria indígena, 43% de ellas están encarceladas por delitos de droga. ¿43%? Sí. Entonces, sí es un número alarmante, sí es algo que tener en mira, sí son presas fáciles, se me hace por toda otra serie de condiciones que traen que los hace vulnerables. Bueno, otro tema que quería tratar contigo es el asunto de la libertad de expresión y la defensa de la equidad de género. Apareció un video en YouTube de un cantante de, no sé, bueno, de estos que cantan música norteña, donde hay una escena muy violenta porque va y se encuentra su mujer con otro hombre, mata al hombre y luego mata a la mujer. En fin, es una escena de celos donde él mata a los dos. Y esto dio pie a una protesta muy enconada y muy virulenta, sobre todo en las redes sociales, de gente que demanda equidad de género y que incluso pidió que el video fuese bajado de YouTube y de hecho fue bajado. Mi pregunta es, ¿esta es la forma de combatir este tipo de expresiones? ¿Hay que censurarlos, hay que quitarlos o habría que enfrentar estas cosas de otra manera? Mira, creo que me parece muy fuerte que se haya producido un video así. Ahí hay que pensar que hubo todo un equipo, no es solo Gerardo Ortiz, es todo un equipo de producción y a nadie se le ocurrió pensar que hay algo mal en este video. Me parece esto una señal de qué tan normalizada está la violencia contra las mujeres en nuestra sociedad. Ahora, cuando digo esto, sí, yo creo que deberíamos de juzgar, deberíamos de criticar. Podemos escoger a ignorar un contenido así y me parece muy importante que lo hagamos esto como sociedad. Donde sí no estoy segura es si el Estado debería de ser quien censura esto. Creo que ahí sí ya llegamos a interferir con otros derechos. Y el otro punto que quisiera hacer es que la misoginia está alrededor de nosotros todo el tiempo, en la vida real y en todo el contenido artístico que se produce. Hubo recién una campaña también que señalaba los versos, las letras de las canciones. Cómo todo está provocando violencia, cómo está discriminando a la mujer, provocando violencia. Luego, todas las películas que vemos, difícilmente hay una película donde no se presenta alguna escena de violencia contra la mujer. No es fenómeno solo en México. También hay videos de músicos internacionales, un Eminem, Rihanna, donde también hay ese tipo de escenas. Y eso no necesariamente, no hay estudios que comprueban que ver ese tipo de contenido necesariamente nos va a hacer que seamos más violentos. Podría ser incluso al contrario, que te hiciera menos violento y rechazar el tipo de violencia. Sí, yo creo que sí, tenemos que ver cómo trabajamos, cómo las autoridades trabajan para ir creando una conciencia pública donde ese tipo de contenido no nos es aceptable y lo condenamos. Pero prohibirlo, censurarlo, no estoy segura si es la mejor respuesta. Creo que ahí sí llegamos a infringir en lo que es la libertad de expresión, el derecho a la información. Ahí sí, cada uno podemos escoger qué hacemos con ese tipo de contenido. Ana, nos come el tiempo, porque el tiempo es un recurso muy limitado, como todos sabemos. ¿Qué es lo que entonces ofrece tu asociación para las mujeres? Una mujer no puede ir a tocar y preguntarte en qué le puedes ayudar, sino ustedes están más en trabajo institucional. ¿Es así? Sí. Como decía, nos preocupa por qué las mujeres no denuncian, nos preocupa todo este fenómeno, cómo una mujer cuando se acerca, las pocos que deciden acercarse a las instituciones a pedir ayuda, cómo de repente se vuelven víctimas, víctimas de lo que se llama violencia institucional. Cómo en cada uno de los momentos en la ruta de acceso a la justicia, otra vez se le revictimiza. Y de estos 11% que yo mencionaba al principio, que se acercan desde el Ministerio Público, los defensores públicos, lo que pasa, al final, con sentencia condenatoria, acaban solo 2.4%. Y eso nos habla de filtros muy importantes en cada momento de la ruta de acceso a la justicia. Entonces, nos parece importante trabajar con las instituciones, dialogar con ellos, buscar de transformar la respuesta para que las mujeres tengan más confianza a acercarse con ellas y pedir ayuda. Y poco a poco ir eliminando ese fenómeno de impunidad que estamos viviendo en México. Nos quedan 30 segundos, ya se acabó el tiempo ahora, sí. Pero, bueno, tienes años trabajando en esto y estás trabajando en ello. ¿Qué expectativas tienes? O sea, esta violencia de género, como se dice, ¿tiene oportunidad realmente de cambiar en el corto y mediano plazo? Yo sí creo, sí, sí. Creo que se puede cambiar, creo que se puede cambiar, pero sí se requiere un cambio muy profundo, se requiere un trabajo multidimensional, integral, para que lo vayamos cambiando, para que llegue el cambio primero a un nivel personal. Queda mucho trabajo por hacerse, ya hay cosas muy positivas que se están haciendo, creo que estamos viviendo un momentum en temas de género, hay mucha capacitación, mucho recurso que se está dedicando a esto por parte de las autoridades, hay que dar seguimiento y desarrollar mecanismos de evaluación y monitoreo. Ana, muchas gracias. Gracias por la invitación, un placer. Te agradezco mucho. Buenas noches en Contexto, hasta la próxima semana. Contexto, hasta la próxima semana. ¡Gracias!